Porque vieron que estábamos hablando que los estilos del tango, que estábamos con el 2x4, el 4x4, el 1x3, el 1x3, el 1x3, el 1x3, el 1x3, ¿qué les parece si probamos un poquito con una milonga? ¿Qué se llama Valdosa Ploja? ¿Sí? ¿Me acompaña? Sí, sí. ¿Todo suyo? Bueno, vaya a la bar, gracias. Cuando usted diga maestro, vamos con la milonga Valdosa Ploja. Un, dos, tres. Yo llevo el bar en la sangre y cumplo con mi destino, invito a ser la milonga y irme a seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan solo estoy, mi gato ya me he jugado, si he perdido, pago y me voy. Reverte soy para el lanzo y su cadena me echó el amor, yo soy un duendero, el mundo entero fue mi oficina, igual que Valdosa Ploja, salpito si alguien me pone el pie. No sé, no sé, no sé, mi amor se fue, yo me iré bailando mientras estaba, me dejo en ver. Si a veces hay una prueba, me llega a mojar los ojos, me encuentro bien el olvido, que me aparece el suelo de rojo. Me afirma el champer de rojo y agarro maldoso, mi vida es una milonga, el mundo entero fue mi oficina, el mundo entero fue mi oficina. Igual que Valdosa Ploja, salpito si alguien me pone el pie, no sé, mi amor se fue, yo me iré bailando mientras estaba, me dejo en ver. Bailando mientras estaba, me dejo en ver, bailando mientras estaba, me dejo en ver. Bailando mientras estaba, me dejo en ver.